Buenos días desde el Parlamento Europeo. ¡Buen día! ¿Cómo están? Bueno, acá estamos por entrar al Parlamento Europeo para continuar nuestras discusiones sobre la injusta forma en que las multinacionales del café y Europa tratan a todos los productores de café del mundo. Esperamos escuchar de ustedes. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, que estén bien.